Buenos días, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones para esa persona que va a ver este vídeo en este día, así es, buenos días y bendiciones. Vamos con Dios en este día, vamos con Dios, hoy es un día positivo, un día bendecido por ustedes, así es, esperamos hoy cantar vivo temprano en el nombre de Dios, que será siempre esa persona que siempre está positiva aquí en el canal. Vamos a recordar que estos números son para el día de hoy, para el día de hoy, 30 de agosto del 2022, los números de hoy son para hoy, así es. Vamos a recordar nuevamente que el objetivo del canal es compartir este vídeo, le vamos a compartir este vídeo para que otros tengan la oportunidad de ganar. Con ustedes compartir este vídeo, otros tienen la oportunidad de ganar, así es, recordándote, trabajamos con estadística y probabilidad, así es, con estadística y probabilidad. Bien, bueno, vamos a recordar también nuevamente que estos números son para la Lotería Dominicana, Lotería New York, Lotería Florida, Lotería Costa Rica, Lotería Honduras y Lotería Nicaragua. Debes darle seguimiento a este número de manera positiva. En el día de ayer lunes no trabajamos, saben que deben darle seguimiento a los números del día anterior, tienen que darle seguimiento a los números del día domingo para el día lunes. Eso es para la persona que pueda realmente darle seguimiento, eso es, así es. Bien, bueno, espero que hayan personas que le hayan dado seguimiento a ese 50 en la real, así es. Vamos a recordar nuevamente, trabajamos con estadística y probabilidad, así es, esperamos hoy cantar poco temprano en el nombre de Dios. Será así para esa persona que siempre está positiva, esa persona que no está suscrito, estamos suscribiéndose. Bien, bueno, y aquí tenemos ya los números para el día de hoy, ahí están. Virando en menor cantidad se tienen más oportunidad de ganar, así es. Virando en menor cantidad se tienen más oportunidad de ganar. Como siempre digo, cuando terminamos, vamos con Dios en este día, vamos con Dios. Bendiciones para ustedes, bendiciones para su familia. Que el día de hoy sea un día maravilloso, un día bendecido por ustedes, así es. Esperamos hoy cantar poco temprano en el nombre de Dios, que será así para esa persona que siempre está positiva aquí en el canal. Bien, vamos a recordar compartir el video, que ese es el objetivo del canal, compartirlo para que otro tenga la oportunidad de ganar. Recordando que trabajamos con estadística y probabilidad, así es. Bien, bendiciones para todos, que pasen felices todo el día y hasta luego. Bye, bye.